Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de México 2023 Fórmula 1 Bueno, como sabemos el reciente domingo 29 de octubre se ha disputado el Gran Premio de México de la temporada 2023 Fórmula 1 Bueno, como sabemos el ganador ha sido como siempre el piloto neulandés oriundo de Hasselberg y Kamax Verstappen que ha obtenido en este reciente Gran Premio de la Ciudad de México su victoria número 51 ya iguala el número de triunfo ni más ni menos que al francés Alain Prost y bueno, le quedan ya dos para igualar al alemán Sebastián Betel y bueno, con lo cual yo espero que los iguale a ambos en la siguiente temporada si gana su cuarto título y bueno, el segundo lugar fue para el británico del equipo Mercedes Benz, séptuple campeón mundial Luis Hamilton y el tercero fue para el Monegasco de Scudri a Ferrari Charles Leclerc y bueno, han habido cuatro abandonos abandonó primero Checo Pérez después de un toque en la primera curva de la primera vuelta precisamente con Charles Leclerc también abandonó Kevin Magnussen luego de un fuerte accidente que provocó un safety car y también una bandera roja también abandonaron los dos Aston Martin del español oriundo Asturias Fernando Alonso y del canadiense Lance Stroll y bueno y también bueno, y como yo ya les dije anteriormente Verstappen ya iguala el número de triunfos y el número de victorias al tetracampeón mundial galo Alain Prost y bueno y además esta semana volvemos a tener otra competencia más de Fórmula 1 y también en el formato sprint el último con el formato al sprint de esta temporada 2023 Fórmula 1 que será ni más ni menos que en el circuito de Interlagos el Gran Premio de Brasil en Sao Paulo precisamente y bueno así que espero que ese sea también otro Gran Premio en el que pueda nuevamente ver a Verstappen acercarse un paso más hasta igualar ni más ni menos que al alemán Sebastián Betel el número de victorias y bueno y con esto me despido adiós como y fuera chao